Este mediodía en sustitución de Leonardo Quevedo Gallardo al frente de la Delegación Regional de los Servicios Educativos fue presentado Fernando Leiva Sotelo, quien se desempeñaba como docente en la escuela secundaria Eva Zámano de López Mateo en el puerto de Siguatanejo. El nuevo funcionario estatal encargado de buscar las mejoras en la delegación regional en lo que se refiere a educación, dijo que viene con toda la disposición de trabajar en coordinación con los empleados de esa dependencia, por lo que llamó a todos estar unidos, ya que primeramente se va a hacer una revisión de lo que está recibiendo y a partir de ahí buscar la forma de resolver los pendientes. Muy a gusto, la verdad es una cálida recepción, les agradezco su atención y la calidez con la que me están recibiendo trataremos de hacer nuestro mejor papel, de trabajar en beneficio de todos, del servicio que otorgamos a la sociedad en general. ¿Cuáles son las instrucciones del Gobernador del Estado? Precisamente atender toda la problemática que tenemos en la región en cuanto a educación. Hay ciertos problemas que estamos sabidos ya, vamos a enfocarnos a resolverlos. La atención que tiene el Gobernador para la sociedad en el tema educativo es primordial. ¿Cuáles son las jubilaciones, las vacantes, espacios que faltan? Así es, es una época de mucho movimiento en el Magisterio, tenemos maestros que se jubilan, que se dan de baja y las nuevas reglas de operación para la sustitución siempre requieren de un tiempo para que sean evaluados quienes van a ingresar al servicio. Dentro de las peticiones que dio el propio delegado sindical de aquí, de la delegación, valga la redundancia, ¿fue precisamente mejorar las condiciones de trabajo? Sí, aquí adentro de la propia delegación, las oficinas hay necesidades, se van a atender, esa es la instrucción que traemos y vamos a hacer que estas oficinas funcionen de la mejor manera. ¿Ya dieron información en relación a cómo la dejan, cómo está? Estamos en eso, de hecho el día lunes vamos a hacer precisamente la entrega de recepción con quien estaba fungiendo como delegado. En este cambio de esta feta no estuvo presente Leonardo Quevedo Gallardo, quien por cuestiones de salud dejó esta dependencia y será hasta el próximo día lunes que de manera formal entregue las oficinas. Asimismo estuvo presente Armando Roque Leiva, delegado sindical de estas oficinas.